Bueno chicos, lo estabais esperando Si tenemos las soluciones De los híbridos Y empezamos con el híbrido de países Que es el que mas recomiendo para empezar Porque es el mas baratito, no necesita lealtad De ninguno, ni buscar cualquier cosa rara Asi que Un like, ojo Un like y una suscripción Vale, suscribiros, porque si llegamos A 41 suscriptores Antes de que salga el juego final Vais a tener un premio Aquí se suscribieron Para llegar a 40.000 suscriptores Y como veis, me quedan 8 horas 23 minutos, tenéis por aquí el vídeo Que he subido esta temática De la El ranking este De Xen Rival, los 5 primeros partidos No os digo nada De cuanto he ganado, de cuanto he perdido Ir a verlo Y nosotros vamos a intentar hacer lo mas rápido posible Para que gastar Menos tiempo, bueno vamos a ir entrando Ya al Ultimate Team, ya han estado empezando Con las actualizaciones y esta mañana ha habido una Osea, es increíble Y ya os digo Me ha costado este alrededor de 40.000 Ponerme en los comentarios Si cuando vosotros lo estéis haciendo Están mas caros vosotros De que yo lo he fichado Si está mas barato Y si queremos hacer una serie Con... Vale Con esto Cada dos semanas Tres semanas Subir nuevas soluciones Para la gente que esté Para hacerlo nuevo Porque Van a ir Subiendo y bajando Los jugadores De precio Así que bueno No se donde están las SDCs Vale Hay que darle al R3 Como pone ahí Desafión de creación de plantillas Le damos al R3 Y... Continuamos Y si total Tenemos el empecemos hecho De todas formas yo tengo todo puesto Las marquesinas Que en teoría Se pueden hacer muy fácil Si queréis también que las traigas Decírmelo Y vamos allá Vamos con el híbrido De países Que dan un mega sobre único Nos dan también A ver que si hijo que si Nos dan también Un sobre jugador electro Sobre jugador oro Pero aquí sobre de 50 Y sobre de 45 Tenemos por 40.000 monedas Sobre bastante curioso La verdad Aunque sea caro ahora Pero hay que contar también Que sacamos jugadores caros O sea cualquier cosa Ahora mismo vale jugador Bueno Tenemos aquí en portería A Benjamin le conté Vais a ver también los precios Por los que he comprado No tengo en ninguno del club Centrales RL 750 Primer proletario Submauro Pero porque lo tenía No hace falta adaptar 600 Disassi 700 Ibai Gómez 750 Dani García Ivo 600 Yo Víctor 1100 El más caro de momento Cruze 700 Y Pettersen 650 UTH 650 Y nada más Esto es por ahora Lo que nos ha costado Este primer SDC Lo enviamos Y si No voy a usar Porque yo ya llevo 4 años con los SDC 4 Si creo De FIFA 17 creo O FIFA 18 No me acuerdo Lo mismo cuando salieron los SDC Creo que FIFA 17 Vamos con el siguiente 6 de los mejores Willy Caballero Lateral derecho Ailing Rojo de central Pero ahora como veis todo A600 Dume A600 A600 Kieran Gibbs A600 Philips A600 Noble A600 MacArthur A600 Volacy A600 Tosun Y A600 Backburner Todo 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 Comprado A600 Lo enviamos También Ok El año pasado Cuando lo enviaba Se te iba a la tienda Este año no Vamos con los Elite 8 Sobre de 45 Es por el que yo Creo que debéis empezar Y aquí Vale Tenéis que Como Hay un hueco Quiere decir Que es otro jugador Me explico Es el mismo jugador Que hemos fichado dos veces Así que vamos a Transferibles Vamos a Objetivo de mercado Y el juego que tenemos que repetir Es Dume Vale Central de Galés Del Newcastle Bueno Lo enviamos Vale Y de nuevo Lo ponemos aquí Y ahora si vamos con Guaita 950 La 3 de Cholau 2100 Este si me ha costado un poquito más caro El 650 Pero bueno Tampoco Nada de otro mundo Berge Matiz Seri Embarba Guley Y Junior Vale Son los que hemos fichado También baratito Sobre de 45.000 Este ronda Las 8.000 monedas La verdad Sobre de 45 Y vamos con el último Vuelta al mundo Vale Lo único aquí Que hay que hacer 3 cambios de posición Este es un sobre de 50 Que nos sale por 20.000 monedas La verdad Pero ya os digo Sobre de 50 Que sale por 20.000 Y además Ya nos dan los otros 950 1600 3800 2700 350 900 1700 800 1500 1500 1500 1500 Y 3500 Vale Es un sobre Más caro Pero bueno Creo que merece la pena Completarlo Porque nos dan 1 de 50 1 de 55 Y más Con todo Lo que nos dan Ahora mismo Cualquier jugador Que vale algo 1 de 80 Con maximin 45 monedas Chicos Híbrido de países Completado Para el juego Super lagueado Ahí está Que no sale realmente El logo No sé por qué Pero bueno Le damos Híbrido de países Continuamos Y ahora vamos A los sobres Tendréis su Instagram En la descripción Vale Para abrir Los primeros sobres Top De FIFA 21 Vamos con el primero Este primero Es un sobre Con 12 jugadores 6 de oro 6 de plata Con 1 brillante Es el peor No te esperemos Solamente es 1 brillante Y puede ser incluso Que te toque de plata Vamos allá Sabes como es caminante En todo caso Sería Se apaga la luz No se apaga Y sale Y ya remende Vale Vamos con sobre 2 jugadores oro Este sobre La llega a abrir En En el de este En la web O sea Son 12 Y 1 brillante nada más Por ser 2 oros O sea El brillante va a tocar Oro Antes de tocar plata Venga va A ver Me he gastado Unas 40.000 aquí No camina No es para Si Ah no Claro Es que tarda medio año Tío Lo tenéis que hacer Toda la faz Que tarda medio año Pensaba que sería Menos un panel Que el panel puede tocar Ebay Que están 100.000 maneras Puede tocar cosas Pero bueno La faz Bueno guardamos todo Por si después No hace falta Para cualquier Sobre de lealtad Yo recomiendo Que os guardéis Y voy a hacer Seguidamente El libro de ligas Vale Estos sobre ya son buenos Pero bueno Sobre 45 12 jugadores Y 6 brillantes Ojo Mira Aquí ya puede tocar Probabilidad de arte de panel Venga ¿Cuál es el mejor de los 3? El mejor es este Vale Para mí Este o este Este es el tercer peor Pero ya Cuidado Vamos a ver No camina chicos Y Parece que no Delantero centro Zajabi Vamos a ver Si está Militado Dio Ven eso Ya en la mierda Mira Este portero Me va a valer Para el equipo Aunque vale Mis monedas Pero ya Desde el Manchester Ya voy a tener Portero Y este Cuidado Mira Este va a tener 3.000 moneditas Veo lo que digo Que vamos a ver Me van costando cosas Juliano Por 1.000 Por lo que aparece Y bueno Quizás Javi Por mirarlo 1.000 monedas Pero es que cualquier cosa A la misma vale Importante Este sobre No te trae Un número exacto De jugadores Porque te ha encontrado Pero todos los jugadores Que vayas a tocar Son brillantes Todos Y en este Son 12 brillantes Vamos a ver No, pero Puede tocar 5 jugadores O puede tocar 10 O sea Ah, vale, vale Venga Camina 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 Vamos a ver Es caminante Chico Era caminante Al ser Me 84 Los mínimos de oro Son 86 Cuando sale Argentino No lo creo Que salga Bueno Puede haber Cualquier cosa Detrás O sea Messi puede estar Detrás Ahora mismo Para que tú me entiendas Uff Vale Nacho vale 6.000 monedas Y todo Mira Ya tenemos También lateral Este color También me vale Para mi equipo Vale Y vamos a ver Que nos ha tocado En Lo de la parte De escudo Y himno Y tal Mira Nos ha tocado El escudo El estadio Del Atlético Y poco más Bueno Vamos a cambiar Este Cambio artículo Repetido Y este Para arriba Y ahora Sobre de 50.000 Bueno El primer caminante De FIFA 21 Es un Argentino Y Y vamos a ver ¿Quiere que me voy O no? No O ¿Quiere que Mire Bueno ¿Tú sabes si es caminante? No Ahora mismo no Es que Es el lateral Está apagada La luz Las tres luces Están apagadas Es una de las primeras Bueno Dale ya Es que yo estaba gustando Las luces del año pasado Y me he puesto ¿Mira o no? No ¿Por qué? Que no No se ve que mirando Mira ya ¿Hay bandera? Alemania Reus Ay Bran Tío Este creo que nos ha salido Antiguamente En lo de Fudbin En lo de Fudbin Julian Bran 84 Vamos a ver Que precio está Y vamos a ver Si hay un más Híralo algo Higuaín Higuaín Rul Patricio Tenemos por toda la premia Un poquito mejor Y Bran ¿Cuánto vale? 8000 monedas No se yo Si me he recuperado No se yo Si me he recuperado Pero Bastante la mierda Así nada chicos Si queréis ver El híbrido de ligas Que también son Sobres buenos Dejar un like Suscribiros al canal Y nos vemos Chao chao No se yo Gracias.